Y yo pongo atención a esta lista porque esta es la lista de mis suscriptores, entonces para mí choque cultural que ya no esté ni siquiera en los primeros 10 canales que ve mi audiencia es realmente preocupante porque así como el público los sube, así los deja caer. Entonces el que se va a mantener en esta posición, el que se va a mantener vigente en esta clase de contenido, pues tiene que poner atención a lo que su público quiere, a lo que su público le está diciendo que deben de cambiar. Esa es mi opinión. Haberte ido a comprar todo lo que necesitabas antes de la llegada de ellos y no estar cocinando ahí mismo en el momento y después, pues que la leña estaba mojada o que la comida no salió bien o que, o sea, eso no quedó tan mal como quedó con el cumpleaños de la niña. A mí, en mi parecer. Entonces estas cosas se repiten y se repiten y eso es lo que le está enfadando a la gente y por eso se están dejando de suscribir. Entonces lo más importante para ese canal es Vivek. La verdad es que Nate no tuviera un canal si no estuviera casada con un indio. Si no se hubiera ido a vivir en India, ese canal nadie lo mirara. Hola amigos míos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy te voy a estar hablando de lo que para mí es lo mejor del canal de la increíble India. Y no me refiero a la colaboración que hicieron con Vagabond. Si quieres saber mi opinión, quédate hasta el final. Ya estas muchachas que están casados con indios, estas latinas, se han dado cuenta que cuando sus maridos no salen en sus videos, pues esos videos no tienen éxito. Por lo menos latina loca en India ya se dio cuenta que ella, su canal sin el bombón no sirve. Se va abajo y las vistas comprueban eso. Lo mismo pasa con la increíble India. Cuando Vivek no sale en los videos, la gente quiere verlo. Entonces esto es muy bueno para el canal. Porque por lo menos ya saben que el éxito de este canal es Vivek. Lo que más me gusta de Vivek y de su personalidad. Y es esa manera que tiene él de que cuando le gusta algo, su manerismo, su personalidad lo enseña. Al igual que cuando no está contento, cuando no está feliz, se le nota también. Y eso hemos notado, hemos notado que algo está pasando con la actitud de Vivek. Y para mí es más responsable decir lo que le está pasando que estar tratando de tapar, de cubrir las verdaderas razones de por qué él está infeliz. Y yo, nada más en la superficie, o sea, de lo que miramos, yo no sería feliz tampoco. Yo no estaría feliz viviendo en un rancho. Que yo vengo de una ciudad tan poblada, digamos que todas las comodidades que tiene una ciudad. Me compré un carro eléctrico para llevármelo a una carretera de tierra llena de piedras, donde ni siquiera puedo hacer uso de mi carro eléctrico, ¿no? Entonces, el hecho de que sus vistas vayan bajando, por lo tanto, sus ingresos van bajando. Entonces, se encuentra en un país distinto, donde no sé si realmente quiere estar. Y no solamente en el país, sino que en un rancho con la familia, que es una familia que no participa o que quien sabe qué clase de relación realmente hay en esa familia. Y yo, como extranjero, como alguien de fuera, estoy viendo eso y preguntándome, ¿valió la pena haber dejado todo, haber incomodado a mi familia, a mis hijos, sacarlos de su entorno para venir a meterme a un rancho? Las vistas están bajando, pero aquí está mi esposa, mi mujer, con que todo está maravilloso, todo está muy bien. No importa que, pues no haya dinero para muebles, no haya dinero para trastes, no haya dinero para cosas que se necesitan, pero, pues ahí está Ney otra vez. No hay dinero para nada de eso, pero sí hay dinero para empezar a hacer otro plan, otro viaje, como el de irnos a Turquía. Y eso, amigos míos, es lo que va a acabar con el canal de La Increíble India. Si Ney no recapacita con esas actitudes, si la participación de Vivek en los videos es lo que le gusta ver a la gente, pues hay que hacer más videos, Vivek. Hay que ser más participativos. Si tú eres el 50% del éxito de ese canal y ese canal va fracasando, el 50% de ese fracaso es tuyo. Porque si sabes que la gente no quiere ver esos videos, si tú no estás, pues a salir más en esos videos, a ayudarle a tu mujer a ser más organizada, a ayudarle a tu mujer a hacer menos, a motivarla más. Porque la verdad es que con todo lo que hemos visto de Ney a través de los años, nos hemos dado cuenta que Ney tiene poca motivación. No es muy trabajadora, no es muy organizada, no hay nada que limpiar. En esa casa no hay ni muebles, pero según ella se la pasa limpiando, según ella se la pasa ocupadísima. En el video anterior yo les comenté que Ney había perdido más de mil suscriptores en un mes. Pues como están las analíticas ahí, ahí están los números, que les voy a recordar que esos números solamente se refieren a mis suscriptores. Mi canal de 3,000 personas es un reflejo nada más de otros canales que cubren lo mismo, que tienen el mismo contenido. Es una buena, digamos que es un buen ejemplo de lo que está pasando en general. Mis 3,000 suscriptores están diciendo pues que ya se aburrieron de La Increíble India y que no es que estén prefiriendo ver a Latina Loca en India, sino que el canal de La Increíble India se está volviendo aburrido. En esos videos donde no sale Vivek no hay interés y así salga ella con los niños porque es mucho de lo mismo. Y no hace caso de esos 50,000 suscriptores que le están diciendo que su contenido pues se está volviendo aburrido. Pero no es porque esté viviendo en un rancho, no, se está volviendo aburrido porque ella sigue haciendo las mismas tonterías, sigue cometiendo los mismos errores que se le han estado recalcando desde hace años. Dejenme decirles que yo estoy de acuerdo con la mayoría de los niños. de lo que dice esta lista de acuerdo a mis suscriptores. También creo que le faltan una o dos cosas más a esta lista que yo pienso le falta a Ney. Y el perder más de mil suscriptores es lo que llevó a Latina Loca en India a quitarle el primer puesto que había tenido la Increíble India por ya casi un año. Entonces, a que esto es algo para poner atención. También recuerden que este analítico es nada más un reflejo de lo que mi canal ve. Y o aprendes o te hundes y eso es lo que está pasando ahorita. A mí me parece que ustedes son los únicos que van a sobrevivir de esa lista que yo les di. Bueno, aquí nos vamos a la siguiente. Bye.